En una labor comunitaria, el complejo El Cabello brinda cursos vacacionales de natación gratuito a 30 niños y niñas de la parroquia de Puerto Bolívar. Los detalles les tenemos en la siguiente nota. Generar actividad física para niños que se encuentren en periodo de vacaciones ha sido la idea de Don Dorian Rosero, quien es uno de los artificios del curso de natación del cual participan 30 infantes entre niños y niñas. Sí, tenemos iniciación, iniciación porque tenemos niños que llegaron sin conocimiento alguno, lo básico y gracias al señor, hoy en día tenemos niños de 4, 5, 6 añitos que ya saben flotar, ya saben chapuletear, no se puede nadar todavía porque estamos en proceso. Y tenemos jóvenes hasta 17, 18, 20 años, algunos están ausentes por diferentes circunstancias. Los cursos de natación son gratuitos y son tomados en el complejo El Cabello, pero por temas de mantenimiento del centro y piscina los padres colaboran con un dólar. El cabo Joffre Alejandro, policía comunitario, que sirve al UPC del sector, es uno de los instructores. Que los chicos aprendan este deporte y se involucren directa o indirectamente para diferentes eventos o competiciones que haya dentro de la natación. Al momento estamos con alrededor de unos 20 a 30 aproximadamente, lo que es avanzado, estoy con unos 10, 12 chicos. El complejo está ubicado en el barrio Wilson Franco de Puerto Bolívar, el curso inició el 14 de marzo y durará hasta el 19 de abril. Clases gratuitas de martes y miércoles en horarios de 16 horas a 17 horas 30.